Estoy decidida a convocar una nueva mayoría política y social para llegar juntos a la presidencia de la república. ¿Esto significa dejar fuera del gobierno a los grandes líderes de la concertación? ¿O simplemente es una estrategia que le permita a la expresidenta Michelle Bachelet levantar una candidatura sin los rostros del pasado, de aquellos políticos que en las encuestas marcan muy poco y que son rechazados por la ciudadanía? Ella tiene una evaluación positiva en la ciudadanía del 80%. Nuestra evaluación es del 20%. ¿Dónde está el liderazgo? En ella. Y claro, hay momentos ciudadanos, que van a ser la mayoría, y momentos partidarios. Los partidos son imprescindibles para la campaña y para gobernar. Pero hay que hacer una diferencia entre lo que son el liderazgo, adelante, los partidos apoyando, detrás, defendiendo. Pero los abanderados del oficialismo creen que esta no es una candidatura ciudadana, sino más bien la pretensión de Michelle Bachelet de gobernar con los mismos dirigentes políticos de siempre. Pretender esconder a los partidos de la concertación es como tratar de esconder a un elefante en una cristalería. Todo el mundo sabe que Michelle Bachelet va a participar en una primaria organizada por los partidos de la concertación, donde los dirigentes son los mismos que la acompañaron hace cuatro años y que les gustaría volver al poder. La ciudadanía tiene muy claro que la candidata del Partido Socialista va a venir con un conglomerado que es el mismo de antes, son los mismos de siempre, con el Partido Comunista. Eso es de público conocimiento hoy. Lo demás es tratar de ocultar una verdad tan grande como el sol. Para los analistas hay una sola lectura. Se trata de una estrategia de campaña. Por lo tanto, ella trata de desligarse de los partidos políticos y de todo lo que ha sido la política en los últimos 20, 23 años para tratar de capitalizar su propio apoyo personal y evitar el rechazo que producen los partidos políticos. Ahora, ella igual con el tiempo tiene que trabajar con los partidos políticos. Quizás esto es una estrategia electoral, pero después necesariamente para su combinación con el Congreso, para sacar adelante las leyes, tiene que trabajar con los políticos. El debate ha sido puesto en la mesa. Será la propia candidata quien deberá responder las preguntas que le formulan desde el oficialismo y como lo aseguran los ex colaboradores de Bachelet, en esta campaña presidencial los partidos políticos jugarán un rol preponderante. Lo que no se sabe es si lo harán desde la primera línea o en posiciones de menor protagonismo. Lenin Arroyo, CNN Chile.